Sí, María da la clase aquí. María González. El Direct Cinema y el Cinema Veritas son dos momentos del cine documental. El Direct Cinema surge en los países anglosajones. Yo le mandé el primer ejemplo, que nosotros sabemos que no es el primero, porque ya Wells había hecho uno con It's All True, que no se había estrenado. Bueno, en este que él envié, The Bowery, que es en Nueva York, se hace lo mismo que hizo Wells, pero en Estados Unidos. Trata sobre el alcoholismo, el tema es el alcoholismo. Entonces él toma a un alcohólico de Nueva York, un personaje que era muy conocido en la zona, y lo sigue. Ahora, ¿qué es lo interesante del caso? Él quiere hacer parecido a Nanook, pero entonces en Nueva York, viendo cómo tú, al poner la cámara, eso es lo que ellos teorizan, cuando tú pones la cámara, no importa cuál sea la situación, tú vas a encontrar un relato maravilloso. O sea, la teoría del Direct Cinema. Pero es poner la cámara, dicen ellos. Y deja que la vida se emerge delante de la cámara, y simplemente la registra. Así que las cosas son posibles en los 50, en los 60, donde todavía la televisión no tiene una presencia inmediata, como ya la tiene para nosotros. Nosotros no entendemos el Direct Cinema y el Cinema Verité, porque la televisión acostumbra hacer eso. Exacto, ya en el cine ficción, dice Laura, por ejemplo, que lo copian, la primera es The Bear Witch Project del 99. No sé si la vieron, si no la han visto. O toca velas, pronto. Exacto, no está para velas. Ah, sí, ya le va a tocar. Es una película muy interesante, que fue un gran, pero ya desde... ¿Quién se la va a poner? Elsa. Ah, claro, porque es que fue un... Los productores aman esa película. La película costó como 2 mil dólares, y recaudó 280. 60 mil porque costó. ¿Cuánto? 60 mil, y recaudaron 250. 60 mil costó después, cuando la compran, y entonces la tienen que pasar por un laboratorio, le hacen el servicio de nuevo, y eso, pero a ellos, a los productores, le costó 2 mil dólares. Los 58 mil más los puso la distribuidora. Sí. Para... Pero la película, porque esa película la hicieron en 16 milímetros en blanco y negro, y en High 8, un formato que ustedes no conocen. Era un formato de la Sony. ¿En Super 8? No, no, High 8. Ah, pues les gustó la película si estaba en blanco y negro. Sí, claro, ¿no? Es la película muy buena. No, ya sabía. Yo la vi en el cine. Y... Me dio un terror, una película muy... Que funcionaba. Y me gusta mucho su estilo. No lo he vuelto a ver. Pero me gustó mucho el estilo de la cámara. Esto... El High 8 era un formato que en una misma cinta grababa el video y... O sea, la imagen y el sonido. Que te digan... Todas las cámaras hacen eso. Todas las cámaras digitales hacen eso. Pero las cámaras antes no hacían eso. Todavía hoy tú vas a... Muchas cámaras profesionales no graban sonido. Por ejemplo, las Alexa. No graban sonido. Tú grabas con tu cámara... Pero no necesitas... O la red. La red tampoco graba sonido. Tú grabas con tu cámara la imagen pero necesitas un grabador de sonido aparte. Sony saca esto al mercado. Las i8. Los 90. Y... Una revolución. Porque permite... El sueño del direct cinema. La inmediatez. Y ahí están hablando... Lu no levanta la mano. Lu no, dinos. Tú no estabas ahí. Porque es raro que tú no tengas la cámara. Sí. Sí, profe. Yo vi... Esa es la que usted estaba hablando de... De Blair Witch. Es un reportaje. Porque a mí no me parece un documental. No, no. No. Ellos lo que están intentando era copiar el estilo documental. No. Pero no aplicó la ficción completamente. Ahora. Ellos la promovieron como un reportaje. Como que era verdad todo. Exacto. Y la promovieron como que a una persona había encontrado las cintas de este grupo de jóvenes que se habían perdido en el bosque. Y con esta cinta había hecho ese reportaje. A mí me parece... Eso lo creyó. Eran estudiantes de cine ellos. Sí, sí. Porque estábamos hablando de eso cuando ocurrió en el 98. No había... ¿Quién te iba a decir que no? Sí. Ellos te decían que... Porque ellos publicaron un anuncio diciendo eso. Que era un reportaje. No había... Era una época en que no había como compararlo. Sí. Ellos se escondieron. Los muchachos no aparecían. No había internet. Entonces la gente iba a ver el reportaje. ¿Qué es por lo que le pasó a esos muchachos? Yo creo que lo pasó a esos muchachos. Y entonces cuando uno ve la película se da cuenta que... Por lo menos nosotros que éramos grandes de cine. Nos dimos cuenta que era... Era... Sí. Una dedicación que ya no se puede... Ya no se puede... Nos dimos cuenta que había muchos trucos. No, imposible. Había muchos trucos. Entonces... Eso es muy buena la comparación de este logro de la ficción con la intención del direct cinema. Porque en el direct cinema claro que hay trucos. Claro que hay montaje. Pero... El objetivo es que la gente entienda como que no. Como que no han puesto la cámara delante de algo para que nosotros lo captemos. Una realidad que se desenvuelve como ella es delante de la cámara. Por supuesto. Es imposible. Porque desde el momento que tú pones montaje. Con el momento que tú calculas que los rollos de celuloides duran más de 10 minutos. Quiere decir que no hay más de 10 minutos. Ajá. Que la realidad cada 10 minutos sea... Se ha reiniciado. Como apariencia. Pero el... ¿Cómo tú logras...? Por eso le mandé el corto para que lo vean. ¿Cómo tú logras...? Ya no es un corto porque tiene 70 minutos. ¿No me traje? ¿Cómo tú logras convencer a la gente de que no? De que no se ha modificado la realidad. De que no hay montaje. A ver. ¿Cómo...? ¿Qué sugerirían ustedes para eso? ¿Cómo es, profe? ¿Cómo... ¿Ustedes logran convencer a la gente de que no hay montaje en lo que tú estás presentando? Como... El video que tú estás grabando. Eh... Haciéndolo invisible. Haciéndolo invisible. Tratando de hacerlo lo más invisible posible. ¿Ustedes creen que funciona eso que dice Diego? Haciéndolo invisible en montaje. ¿Ustedes creen que funciona eso que dice Diego? Haciéndolo invisible en montaje. Eh... Asimismo en Nanuk. Por ejemplo, cuando estaba pescando los peces. O sea... Lo hace de manera... No sé... Exactamente. Que no se tepas... Que los peces fueron puestos ahí. Eh... Que ya habían, eh... He sido sacados con anterioridad. Entonces... Eh... Sí, yo entiendo lo que dice Diego. Es algo así. Es como... Como... Hacerlo invisible. O sea, como hacerlo lo más... Eh... Como un reportaje. Exacto. Como un reportaje. O sea, llevando la mano. No sé si fue que encontró al impostor o qué. No, no. Pero dígame. Era para preguntarle. Que si cuando usted dice montaje invisible. Se refiere a que no se noten los cortes. Ajá. Pero entonces... Bueno, yo diría... Yo diría que una forma en la que se podría hacer. Es como hicieron en 1917. O sea... Obviamente la película no se grabó en una sola toma. Pero en diferente toma. Y que con trucos de movimiento de cámara y transiciones. Porque se logró ese efecto. Y quizás sí se podría lograr. Ah, eso ayuda. El... El... Tú tenés una gran producción. Pero si tú no tienes dinero. Es que yo creo que usted abusaría demasiado de... De la esencia del documental. Si se hace una producción así como en 1917. Pero está. Está todo el movimiento. El direct cinema no solamente existe. Sino que es uno de los pocos movimientos cinematográficos. Donde se sigue entrenando películas casi todos los años. Casi todos los años se entrena una película de ese tipo. Porque no sé... Qué... Gusto tienen en Estados Unidos por este movimiento. Es uno de los pocos movimientos cinematográficos en los que hay. Cada año. O cada... Cada dos años. Un estreno. El direct cinema. Miren cuál es el truco que ellos diseñaron desde un principio. De los cincuenta. Y simplemente decirle a la gente. Oh. Y que la gente sea... El público. El espectador. El que se lo crea. O sea, decirle tipo... Esto fue... Al principio. Decirle, esta es la vida real. Esto que está ocurriendo... El conjuro. El conjuro. No lo... Sí, sigue funcionando. En la ficción también. Es que yo digo que depende. Yo digo que depende porque... Para que se sienta... Para el público que se se lo crea. Es que... ¿Qué le digo? Es que depende de la historia. Y, por ejemplo, yo siento que... Es real cuando tú le pones, por ejemplo, como hicieron en el conjuro 2. Que al final de la película, en los créditos le pusieron las imágenes reales. Y los audios reales. Aunque no sabía que era una película. Y lo que estaba contando la película... Era real. Aunque la película... No, no es real tampoco. Esto es mentira. Usted dice que lo voy a arreglar. Usted dice que lo voy a arreglar. No es... Claro. Esos eran unos impostores también. No, no. Pero usted jugó a la Ouija. No me diga eso. No encuentro... Le encuentro fallas a su lógica. No, no. Esos eran unos impostores. Esos eran... Yo estaba... En que ellos crearon una... Una imagen. La vendieron muy bien. Y la gente se la compra. Uno que se la compró. Se la sigue comprando. Pero igual que el direct cinema. A veces te dicen. Esto es así. Es de la realidad. Y entonces sí. Porque hay que tener una pauta. Como tú dices. No toda historia acepta esta... Esta... Este cuento. O sea. Que tú cuentas. Y el... La motivación principal dentro de los... Cultores. O los practicantes del direct cinema. Ha sido siempre el individuo. El ser humano. Entonces ellos tratan de temas... Por ejemplo. Hay uno muy famoso que se llama La Escuela. Está Indevour. Que es sobre el alcoholismo. Está Typical Follies. Que es otro muy famoso. Que es sobre... Enfermos mentales. Pero ellos no tratan el documental sobre la enfermedad mental. Ellos no hablan... En el documental no sale un psiquiatra explicando la enfermedad mental. No hay una entrevista con un especialista. Con un enfermero. Ellos van a un... A un manicomio. Ya no se dice manicomio. Un nosocomio. A un nosocomio. Y... Salud uno. Y ponen la cámara y el micrófono. Ahí. En el manicomio. Y se encuentran con los locos. ¿Por qué se estará riéndolo? Y los... Los... Los graban. Entonces hoy. Ese medio. Para... Esa forma de contar. Para el público. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo es el techo? Estaban... Estaban planificando ir a visitarte. Para la próxima lluvia de meteoros. Sí. Bueno, profe. Está quedado mi techo. No, pero... Hay mucha luz. Externa y artificial. Yo no sé. Yo no subo a mi techo. Sí. Bueno. Algún más recuerdos. Las secaleras que son de palillos. Te entiendo. Te entiendo. El objetivo de los cineastas del direct cinema era presentar al individuo, a sus conflictos, a sus temores, sus preocupaciones. El direct cinema, la mayor influencia está desde que la vieron Crónica de un verano. Crónica de un verano no es direct cinema. Porque en Crónica de un verano los cineastas aparecen. Entonces, lo que diferencia del direct cinema del cinema verita que vamos a hablar ahora es esta. El cineasta no interviene en el direct cinema. No es solamente que la historia es creíble como tal, que el montaje es invisible, que se le dice a la gente que el montaje es invisible, sino que también el cineasta no aparece. No tiene comentarios, no tiene textos. Se pone la cámara delante del acontecimiento. Y tiene la segunda historia. Sí, sí, es interesantísimo. Porque como es la vida real, siempre pasa algo. Siempre hay algo subyacente. Por ejemplo, aquí hay una segunda historia. En la carrera. ¿Cuál es? Bueno, no sabemos. Pero si nos ponemos a investigar, el interés de cada uno de ustedes por inscribirse a estudiar cine es distinto a lo que dijeron. Para el protéreo en indicción. Me dirán, profesor, no profesor, yo estoy ahí por eso mismo. Por eso dice Fernando, yo quiero ser fotógrafo. Eso es lo mío. Sí, hay algunos casos que son así. Pero la mayoría de las personas que se dedican al arte, tienen un secreto. ¿Cuál es? Tampoco tiene que ser malo, simplemente un secreto. Por lo regular, habiendo hablado ya con muchos, termina siendo una variación de esto. Esta es como la segunda historia de la carrera. En un momento de mi vida, yo me di cuenta que mi vida no iba a ser como yo quería. Eso se llama madurar. Y entonces, quiero crear historias en las cuales las cosas se pueden ser como yo quiero. Esa es la variación de la mayoría. De la persona con la que yo termino conversando con confianza. No solo de aquí. No pasa nada con la gente de España, de Estados Unidos, de Francia, de Italia. En un momento de su vida, ellos se dieron cuenta que la vida no era como yo quería. Y entonces, algunos, si lo hacen muy temprano, entonces escapan a un mundo de ficción. Y eso les gusta la novela, ven un drama, leen cómics. Son fanáticos de películas y siguen la vida de un personaje. Otros, construyen ese mundo en el que ellos controlan. Comenzan a escribir desde pequeño, ya sea en un diario, o hacen historias personales, o pintan, o dibujan como rubro. Algunos toman fotos. Porque tienen la intención de crear la ilusión, o recrear la ilusión, de control. De que están controlando su vida. Esa es la segunda historia de casi todo el mundo. Aquí. Es un misterio, Rura. Yo me enteré de que tú dibujabas en un momento. Creo que viendo tu cuarto, en uno de los zoom. Fernando no. Fernando dice, no, no, yo quiero ser fotógrafo. Mi papá es productor, mi tío es director, yo quiero ser fotógrafo. Pero la mayoría de nosotros estamos aquí. Porque quisiéramos tener control sobre una vida. Ya que no es la de nosotros, podemos controlarla. Pero sí controlamos la que escribimos, la que filmamos, la que dibujamos. Entonces, si tú le pones una cámara a alguien, le va a encontrar su segunda historia. O a algo. Que la realidad siempre tiene un secreto. Ese es el misterio de la vida. Dirá Diego, no profesor, yo quiero ser baterista, yo no tengo problema de eso. No me gusta la música. Que me gusta el cine por ese lado, por la creación del ritmo. O su lady dirá que no, que ella está muy contenta con su vida. Que ella no... Laura no lo va a decir, pero... En verdad yo nunca había pensado eso así. Yo estoy hablando de la mayoría, no tiene que ser el 90%, puede ser el 65. O el 61%. Que sigue siendo la mayoría. Sí, sí, claro. Por eso mismo. Me di cuenta temprano, pero no puede controlar la vida, entonces... Yo lo que me tomé más tiempo fue darme cuenta que yo quería controlar otras vidas. Yo siempre escribí. En el colegio me gustaba dirigir a la sobra y escribirla. Y una amiga que ella escribía mejor que yo, la escribíamos juntos. Pero a mí me gustaba dirigir a la sobra. Entonces cuando no dirigía, dibujaba. Y una cosa que a mí siempre, siempre, siempre me encantó. Darle otro final a las películas. Pero Rure tiene un canal de YouTube que hace eso mismo. Ah, pero manden ese. ¿Por qué no lo mandan? Pero ya se lo habíamos dicho. Se lo habíamos dicho. Sí, me lo mencionaron, pero no me lo llegaron a mandar. ¿O sí? Ya se lo mandaron. Yo entré. Ah, pues yo lo mando al link, no se apura. Eso le pasa a uno que decide. A mí no sé si te le gusta eso, pero yo siempre lo adaptaba a mis películas cuando las veía. Siempre le quería dar otro final. O cambiar el personaje, modificar el personaje. No, a veces no, a veces no era un final moderno. Entonces me preguntaba si me caían bien o no los personajes. Si me caían bien, yo les podría decir que triunfaran de nuevo, o un triunfo más grande. Si me caían más, que fracasaran estrepitosamente. No, yo no, no, no. Pero en verdad yo no vi mucho. No, no me ha gustado. Nunca me ha gustado la cosa muy larga. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Siempre es que era uno para que hablas con ella por la guija. Y el día de la otra vez. No, no, no. De la serie de temas, ¿cómo tú le vas a otro final? De otro capítulo. No son muy largos. No son muy pintados, finales. Para cambiárselo. No veo cosas, no me gusta ver cosas sin finales. Me encanta cambiarse. Hace mucho ya que yo no adapto a una película, pero... Bueno, lo hago constantemente. Hoy se me ocurrió. Profes, ¿a usted le gusta más dirigir o escribir? Dirigir. Pero es más difícil. Mucho más difícil. Escribir en los 61 con el papel en blanco y la situación es más barato. Y tú lo puedes hacer cansado, tú no puedes escribir cansado, tú no puedes dirigir cansado. Pero dirigir es más motiva o más. Sí, claro. Las dos, ¿cómo las dos? ¿Son las dos y medio? ¿Quién es que tiene sueño? No, es luna, es que está pensando en la cena. ¿En qué? En la cena. ¿En qué va a cenar? ¿Por qué está deprimida? No, no, ni esa pregunta. ¿Por qué tiene hambre? ¿La doy mi gata le tiene que tener una depresión? ¿O sufrir ansiedad? ¿Por qué está depresión? ¿Qué malo? ¿Por qué? Ahora tú eres freca. Pero usted es malo con uno. ¿Por qué? ¿Él cree que yo tengo la lente moderno puesta? No, no, la tira tan directa, la polla. Y esa es la octava, imagínate la décima. Si tengo una gana es retirar, es una cosa. No, pero no es retirar, pero es tan cerca. Retirar tan cerca. ¿Pero no la de usted? No, pero la retirar ya está cerca al final, no. Si es como Lino, que retiró como las dos semanas, también. No, el jueves es de fiesta, no sé. Mañana ya el día de cáncer, le van a estar tan tarde. No hay Zoom, no jueguen a Mojón, se hagan la tarea. Y van a darse cuenta. No, retirar, no sé qué tan fuerte será, pero es caro, sí. Sí, sí, por eso mismo es que es fuerte. Ah, es fuerte para el bolsillo. No, nunca. Se me va a meter el tiempo otra vez. El único que se van a ahorrar son los pasajes. Como no venga a estar en pasajes, eso es lo único que se ahorraría. Si retiran ahora, tampoco, no creo que haga. Si en un lugar más para ti hace, imagínate que tú retirar. Y que ahora cuando pongan presencial la materia. El problema es de presencial. Ojalá han dicho, ¿cuál es materia? ¿Van a ser presencial? Sí, ya a mí sí, pero la autora no. Oh, ok, ok. Pero no se me resulta, profe. No, 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 cuando se le da la autorización. Cuente, cuente, cuente. Cuando se le da la autorización. Además, van a ser semipresenciales. Es que está muy deciso, que no se va a... No, espérese, espérese. Deje de grabar, profe. Deje de grabar y dígala. Ahora.